No cabe dudas de que la India está entre los países más fascinantes y misteriosos del planeta. Es dueño de una arquitectura soberbia y hermosa, leyendas sorprendentes y una cultura enigmática. Pero lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es un soberbio templo que, según lo que muchos cuentan, alberga dentro de una de sus bóvedas algo que podría resultar terrible o maravilloso para la humanidad. Así que amigos de la historia y las curiosidades, acompáñenme a tratar de develar el misterio de Patmanabashwami. Este majestuoso templo está ubicado en la ciudad de Trivandrum, en el estado de Kerala. No se sabe exactamente cuándo fue construido, aunque hay un grabado que dice que fue en el día 964 después de la Kali. Yuga, periodo de guerra con el dios Kali, alrededor del 3102 a.C. Pero no se sabe con exactitud cuándo fue el año de construcción, solo que fue erigido en honor al dios Vishnu. El templo de por sí tiene una arquitectura fascinante y majestuosa, llena de múltiples detalles, y en su interior posee muchas esculturas magistrales, entre las cuales destaca la de la deidad hindú Vishnu, sobre seis serpientes. También hay columnas talladas y pinturas. Pero lo que llama más la atención en todo esto son las cámaras o bóvedas que posee el templo, todas ellas protegidas por el más absoluto secretismo y misterio. Pero, ¿qué sucede con estas cámaras? Pues, desde que la India se independizó del imperio británico, el país decidió nacionalizar todas las riquezas de los Marajá, es decir, la realeza. Aunque la familia Travancourt, es decir, la familia real, insistía en que el templo era propiedad privada, porque la había comprado a principios del siglo XVIII a la casta queralense de los Nair. Sin embargo, en 1972, el gobierno indio revocó el poder de la familia real. En el año 2014, el Tribunal Supremo de la India decidió abrir las cámaras del templo, intuyendo que dentro de sus cámaras había una fortuna. Y en efecto, cuando abrieron casi todas ellas, no podían dar crédito a todo lo que encontraron. Joyas venecianas, monedas napoleónicas y romanas, diamantes, rubíes, esmeraldas, esculturas de oro macizo de 5 metros de altura, e incluso un coco de oro relleno de rubíes. Toda esta fortuna fue tasada en un valor de 22 mil millones de dólares estadounidenses. Pero cuando quisieron abrir la última puerta resultó imposible. Es una puerta de metal enorme. Se desconoce su grosor, obviamente, ya que nunca ha sido abierta. Fuertemente sellada. No contiene botones, manijas o tuercas, como si las tenían las demás. Y está adornada por un par de serpientes en actitud amenazante. Algo que la mitología local toma como un presagio de destrucción o una maldición, que puede recaer sobre cualquiera que ose abrirla. Ya que está protegida por un Nagavatham, que no es otra cosa más que un hechizo para atar serpientes, utilizado para custodiar puertas sagradas, y también está protegida por ondas de sonido. Los monjes que custodian el templo aseguran que no es totalmente imposible abrirla. Es decir, existe una posibilidad de hacerlo de forma segura. Es decir, sin sufrir las malas consecuencias. Y es que el único, según sus creencias, que podría abrirla y develar el misterio, debe ser un Sathhus. Es decir, un gran erudito. O los Manticras, que son los expertos en manejar los Nagavatham a través del canto del mantra Karuda. ¿Por qué este canto o mantra no puede ser pronunciado por cualquier persona? Según la leyenda, quien lo use debe ser un hombre sagrado y experto, ya que la cerradura consta de muchos enlaces mecánicos, y cuando la voz se modula de determinada manera, que sólo el experto conoce, las ondas de sonido se amplifican y van moviendo las diferentes partes mecánicas de la cerradura, y la puerta naturalmente se desbloquea. De lo contrario, si la persona que intenta abrir la puerta no es la indicada o usa un mantra diferente, las ondas de sonido que generará se dirigirán hacia otro lado, quizá a las serpientes más cercanas, y provocará que ataquen. Mucho se ha especulado acerca de lo que podría albergarse detrás de esta misteriosa puerta. Unos dicen que hay más tesoros, algo que no parece probable, ya que las cámaras que contenían riquezas se abrieron sin ninguna dificultad. Otros piensan que podría contener una maldición o terribles calamidades, que podrían escapar si la puerta se abre por la fuerza o con la tecnología moderna. Y también hay personas que sostienen la hipótesis de que lo que se esconde detrás de esas puertas podría ser un gran conocimiento para el cual la humanidad no está preparada. Un conocimiento que podría explicar por qué las civilizaciones antiguas podían construir grandes edificaciones, como el propio templo de Pan Manamashwami, por ejemplo, sin la tecnología con la que contamos hoy en día. Sin embargo, existe una hipótesis más lógica, y es que todo se trata de una artimaña de la familia real para evitar que accedan a esta cámara, la cual pudiera haber sido vaciada por ellos a través de un túnel secreto, aunque en mi opinión pudieron haber robado también el resto de las otras cámaras y no lo hicieron. No lo sé. Lo cierto es que en el año 2016, un grupo de expertos solicitó permiso al Tribunal Supremo para abrir la cámara, pero se encontraron con una fuerte oposición por parte de un representante legal de la familia real y de un grupo de devotos hindúes. Lo que está comprobado es que un gran tesoro, valorado en 22 mil millones de dólares, fue hallado en las demás cámaras, y que una permanece sellada, por motivos desconocidos, y que el lugar está fuertemente custodiado por la policía y el ejército. Solo puede ser visitado por locales hindúes o por extranjeros que demuestren en un documento pertenecer a la religión hindú, y está terminantemente prohibido tomar fotografías del interior. Desde luego que hay debates y polémicas con respecto al tesoro hallado en el interior de las cámaras, y que podría solucionar los problemas económicos del país, en el cual el 30% de la población vive en extrema pobreza. Algunos han sugerido derretir el oro para vendérselo a los joyeros que han tenido que lidiar con la escasez del material. Otros opinan que podría ser invertido en el progreso de la nación. Pero las organizaciones de la religión hindú exigen que se quede donde está, ya que los tesoros tienen un alto valor histórico y religioso. Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que la información les haya resultado interesante. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ah, y por supuesto, también compartirla con sus amigos. La suscripción es totalmente gratis, no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.